Arrasca le va a pegar. Arrasca, arrasca. ¡Gol! 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 Mi llegada a Cerro se dio por intermedio del profesor directamente, donde me contactó después del partido. Es una historia muy linda, porque sacaba el partido aquí, donde perdimos en el anterior equipo, y se me acerca dentro del terreno de juego, y me dice que si quiero venir a jugar acá a Cerro, y no dudé en decirle que sí, que se contactara con mi representante, y si se daba todo, pues para mí sería un gran honor venir acá a la institución. en virtudes son un jugador que saca muy bien el balón de atrás, que tiene muy buena técnica, muy buena visión de juego y que en el medio tiene muy buenos pases. Mi expectativa son venir a triunfar, a ganar títulos, cuando tú vienes un equipo grande tienes que pensar en conseguir títulos a nivel nacional e internacional. Que apoyen a este grupo, que me apoyen a mí personalmente, que vengo con muchas ganas, con mucho entusiasmo de ganarme el cariño de ellos, y de conseguir muchas cosas con esta gran institución. Yo soy Rafael Carrascal, ya estoy en el barrio. ¡Vamos ciclón!